El Teniente de la Policía Nacional en Zipaquirá, Jorge Osorio, nos presenta el informe de operatividad para esta semana. Sí, para esta semana hemos adelantado en la estación de policía con el grupo de trabajo de los policiales, tres capturas por estupefacientes, siete capturas por hurtos, una captura por homicidio, una captura por lesiones, una captura por violencia intrafamiliar y siete mercancías recuperadas. De igual forma, tres celulares recuperados y un arma de fuego incautada. Las capturas, como vemos el día de hoy, a lo largo de esta semana, siguen presentes. El microtráfico, se siguen adelantando capturas por microtráfico. Se adelantó una captura por, una de ellas fue por incautación de estupefacientes, por tráfico, fabricación y porte, 80 gramos de bazuco. En el barrio Potosí, otra de las capturas por estupefacientes fue en el barrio Algarra 3, donde fue capturada una femenina con 100 gramos de marihuana. De igual forma, en la carrera cuarta este, con calle 11 esquina, se dio captura también a una persona por fabricación, tráfico y porte de estupefacientes con 30 gramos. De igual forma, en la parte operativa, se logró la incautación de un arma de fuego mediante la actividad de policía. En los patrullajes, se encontraron dos jóvenes realizando cacería y la policía, al notar esta actividad que no es permitida, los dos jóvenes se emprenden la bebida y se logra la incautación de una escopeta, un arma de fuego tipo escopeta. Asimismo, se han adelantado capturas por hurto. En la carrera 11 con calle Quinta, en el barrio La Esperanza, se lograron capturar dos jóvenes, dos señores mejor, y a quienes se le recuperó un celular marca Samsung Galaxy. También se le recuperó un iPhone, un iPhone avaluado en dos millones cien mil pesos. Ahí se dio captura a estas dos personas, en el barrio La Esperanza, por el delito de hurto. Asimismo, se dio en el centro, en el Surtimax, se dio la captura a una señora que estaba hurtándose unos elementos dentro del supermercado. Sí, señor. Es así también que por hurto tenemos una captura en el barrio Potosí, donde se recupera un celular que había sido hurtado momentos antes. En el tema de hurto también tenemos una captura en el barrio, en el centro, también afecta a un Surtimax. Y básicamente esta es como la actividad operativa más relevante. También tuvimos capturas por una captura por tentativa de homicidio en el barrio San Antonio, en donde una persona lesiona a otra y es capturada por el delito de tentativa de homicidio y lesiones personales. Asimismo, se captura en el barrio La Gran Cuadra a una persona que lesionó a otra y sigue presente la violencia intrafamiliar. Entonces, pues como la invitación a las familias hipaquireñas, el respeto, la tolerancia dentro de nuestros hogares. En el día de ayer hubo fecha de fútbol profesional colombiano entre millonarios y nacional y aquí ha estado un poco latente el enfrentamiento entre barras futboleras. ¿Cómo se comportaron estos dos equipos o los hinchas de estos dos equipos el día de ayer? Bien, el día de ayer la participación de los aficionados al fútbol fue una participación pasiva. No tenemos reportes de riñas, de violencia fuera de los estadios. La policía adelantó los controles, se desplegaron operativos preventivos en los lugares donde hubo pantallas gigantes o donde hubo aglomeración de personas, de aficionados al fútbol. No tuvimos ningún reporte de violencia ni durante el partido de la Selección Colombia, que jugó en horas de la tarde, ni durante el partido de Millonarios y Nacional, que fue en horas de la noche, Manuel. Bueno, Teniente, otra de las campañas que viene realizando la policía, ¿cómo ha venido trabajando la Policía Nacional para poder mitigar todo el tema de microtráfico y el aprovechamiento del espacio libre de los jóvenes? Sí, Manuel, se están adelantando planes permanentes, especialmente en la recuperación de parques. A diario estamos acompañando a la comunidad, especialmente a los niños en los parques, a los menores, verificando que no lleguen estos vendedores de estupefacientes. Y de pronto nos cometan este delito del tráfico, que es un delito que está afectando mucho a la juventud. Lastimosamente, pues también a veces el abandono por parte de los padres y eso, genera que lleguen estos tipos a los parques y les ofrezcan estupefacientes a nuestros jóvenes. Entonces, pues la invitación a las familias a que no descuiden a sus jóvenes, que no descuiden a sus niños, porque en cualquier momento podrían ser presa de ello. No obstante, la policía está haciendo planes todo el tiempo en los parques, estamos haciendo registros, haciendo requisas y dando captura a aquellas personas que, como bien lo mencionamos, están creando esta actividad delictiva. De igual forma, se está adelantando trabajo articulado con la policía judicial, con la policía de inteligencia, para seguir impactando esas ollas de microtráfico acá en la ciudad de Zipaquira. Bueno, Teniente, ya para terminar, recomendaciones. Se aproxima la prima de mitad de año. ¿Cuáles son esas recomendaciones que ustedes le realizan a toda la comunidad zipaquirina si va a retirar dinero de los cajeros? Sí, Manuel, muy importante esta pregunta que usted me hace porque ya estamos a vísperas de recibir la prima de mitad de año y he observado, o así lo demuestran las estadísticas, que el delincuente acá está aprovechando mucho el factor oportunidad y está aprovechándose de pronto del factor oportunidad, factor sorpresa y tal vez de la incredulidad, de la inocencia de las personas. Entonces, nuevamente, invitar a la comunidad zipaquirina a que tome sus medidas de seguridad, adopte sus medidas de seguridad, no dando oportunidad al delincuente, de pronto no suministrándole los datos de su tarjeta de débito, su tarjeta de crédito, no facilitando el número de cuenta. Hemos tenido casos en los que a veces les cambian la tarjeta de débito por otra, pero entonces también el delincuente aprovecha que le hemos suministrado el número de la clave. Entonces, no facilitar ese número de la clave a nadie, adoptar cada uno sus medidas de seguridad, no dar oportunidad de pronto, portando grandes sumas de dinero, entonces llamando a la policía para hacer el acompañamiento. Básicamente, pues esas son como las instrucciones, las recomendaciones más importantes, no demos oportunidad, no demos oportunidad al delincuente. Muchas gracias, Manuel. Bueno, Teniente, muchísimas gracias por estar aquí frente a las cámaras de Aprecus a hablar sobre esta operativa que viene realizando la policía a diario, que es una labor que todos los días realiza la Policía Nacional aquí en nuestro municipio. No, gracias a usted, Manuel, gracias por la invitación, gracias a toda la comunidad y a los televidentes de Aprecus. La Policía Nacional está dispuesta, estamos comprometidos, mis hombres y yo estamos comprometidos acá, dispuestos a ofrendar nuestras propias vidas con tal de brindarle seguridad a la comunidad en Zipaquirá.